No era rico de pequeño, no le dieron nunca nada No fue gente de riquezas, simplemente trabajaba Por eso quiso un corrido y traficante se lo cantara Le llaman a Armando Amaya y Ramoso Apelativo Nacido allá en Navajoa, el año no se los digo Una persona muy fina, por todos muy conocidos El primero de diciembre del año quien sabe cual Se festeja con su gente, muchos grupos tocarán Traficante de la sierra, estos versos cantarán Armando tiene su hobby, le gusta lucir su escuadra Montado en su camioneta, bien vestido y de tejana Tomando cerveza helada y unos tragos de bucana Cuando se sube a su troca, es una verdad sincera Cuando ve una chica guapa, el motor se le acelera Por eso mi compa Armando sube morenas y güeras Un saludo quiero enviar a mi hermano de Nogales Yo vivo aquí en Navajoa, otro tengo en Ciudad Juárez Y no crean que soy mafioso, este gusto quise darme Música Música Música